Doctor Pedro Rondón, estoy embarazada, soy primeriza y quiero saber por qué tengo tantas ganas de tener relaciones con mi esposo. En el segundo trimestre del embarazo generalmente las personas empiezan a mostrar más deseo sexual. Pueden tener actividad sexual cuando están embarazadas, siempre y cuando el médico lo prescriba, es decir, que no haya ningún problema ni ningún riesgo. Este deseo sexual aumenta por la presencia de estrógenos y testosterona, que hacen que la persona incremente su deseo sexual, aumenta los niveles de testosterona y también aumenta la vasocongestión, digamos, sanguínea en la zona genital. Y esto hace que se facilite también la lubricación. Todo este conjunto de situaciones incrementa el deseo y las ganas de tener actividad sexual. O sea que es un proceso hormonal y es muy estimulante durante, a partir del tercer trimestre del embarazo. En el primer trimestre generalmente el deseo baja porque hay náuseas, malestar, no está preocupada por el embarazo, etc. Y los últimos meses también puede tender a bajar. Sin embargo, la persona puede tener otras actividades u otras variantes sexuales que no incluyan necesariamente la penetración. Y hay que tratar de buscar las posiciones más cómodas durante el embarazo. Les sugiero que estén pendientes de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre salgo como sexólogo rondón y es importante porque ahí anuncio cuál es el Instagram Live del día. Los Instagram varían. A veces tengo los viernes, a veces tengo los miércoles o los martes cuando tengo invitados. Ahora este Instagram lo hago a veces solo y a veces con invitados que son personas que conocen de la materia o que son personas interesantes como para trabajar en un live compartido. También los sábados a las ocho y media de la mañana hay un live que es más íntimo que es cuando la persona recién se está levantando de su cama y puede quedarse un poco más y los chicos están descansando en su cuarto. Y pueden hacer preguntas y comentarios. Pero también les sugiero que ustedes hagan preguntas. Todas estas preguntas que conversamos salen del live, de las preguntas que me van haciendo las personas o también de los correos directos que me mandan. Envíeme sus dudas, sus preguntas. Son anónimas y las puedo seguir tratando durante el desarrollo de estas preguntas sobre este consultorio sexual. Gracias. 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 Gracias.